Hello, hello my friends. En el video de hoy veremos cómo capturar una base para utilizarla en los remix con Virtual DJ 8.3. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3. Esto funciona para todas las versiones de 8, si tiene la 8.2 o la 8.1 va a funcionar de la misma manera. Entonces, este es un pequeño tutorial el cual nos va a funcionar mucho para las personas que de pronto tocamos mucha música original, no utilizamos mucho remix. Entonces, esta es una forma de hacer un remix en vivo, un masad en vivo. Y lo que hacemos es capturar una base de una canción, ya sea un remix o ya sea una canción original. La convertimos en loop y la montamos a un sampler y desde ahí la colocamos como una base rítmica. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la canción donde encontremos la base que queramos robar o sustraer de ahí, ¿cierto? Esta por lo menos es un remix que entra, pero ustedes pueden tener una versión original la cual también muchas veces los productores dejan algunos ritmos que es donde se mezcla la canción o que se puede robar precisamente ese loop para crear una base para otras versiones. ¿Ok? Entonces, después de que ya ubicamos o tenemos de donde queremos robar o sacar nuestra base, nos vamos aquí al loop y creamos un loop. Ya ustedes dirán si de 2, de 4, de 8, de 16 tiempos, lo que ustedes deseen. Bueno, en este caso vamos a escuchar que tal se ve esta. Ok. Aquí vamos a bajarle al master. Yo siempre recomiendo utilizar el master acá y si es necesario, pues ya con los equipos externos pueden subirle el volumen. ¿Listo? Pero para que no escuche como tan saturado, a mí me gusta siempre colocarlo por ahí en 50, 60%. Y volvemos nuevamente. Vamos a colocarle 8 a ver que tal. Listo. Después de que tenemos ya lo que vamos a utilizar como base, entonces lo que hacemos es venir aquí, darle click. Y se nos abre estas otras opciones que ya hemos analizado en videos anteriores. Entonces, aquí hay un botoncito que dice grabar. Le damos click y él automáticamente nos graba esta sección del loop, o sea solamente los 8 tiempos. ¿Y dónde va a quedar grabado esto? Va a quedar grabado en la carpeta record, que se encuentra en sampler. Entonces, en la carpeta sampler hay una carpeta que se llama record y ahí queda. Automáticamente él abre la carpeta para decirle, bueno, acabo de hacer una grabación. ¿Listo? Aquí, si ustedes se fijan, hay una mezquita de configuración, un icono de configuración. Damos click ahí. Si queremos modificar la base capturada. Aquí aparece el nombre. La velocidad de VPN. Si queremos que solamente se reproduzca una vez o que se reproduzca en bucle. En bucle, qué pena. Aquí, como queremos que sea la sincronización. Normal aparece sin bloqueado. Para que tome la velocidad de la canción que estaba sonando en el máster en ese momento. ¿Listo? Si queremos darle un poquito más de ganancia o queremos quitarle ganancia, pues ya depende de cada uno de ustedes. Lo escuchan. Y listo. Y luego esto solamente es llegar, arrastrar a uno de espacio acá y listo. Y ya nos queda como una base. ¿Listo? Entonces aquí por lo menos vamos a cargar una canción. Esta es como una base de merengue. Vamos a utilizar acá. Merengue. Vamos a buscar. Qué pena. Música merengue. Entonces montamos. Fíjense que esa estaba en 137. ¿Listo? Y la que va a montar está en 128. Esta automáticamente va a agarrar. Esta misma velocidad, este mismo VPN. Sin necesidad de no estar configurando nada. Lo hace automáticamente. Porque cuando le dimos las opciones aparecía que la sincronización fuera. Automática y que la atara al máster. Entonces vamos a ver. Ahí está 137. Y damos play. Música. 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 Si lograron ver. Se bajó automáticamente a la velocidad del deck. Y fue sincronizada. Entonces de esta forma ya podemos hacer pequeños remis. Pequeños mazat. Para mejorar nuestra mezcla. Cuando estamos mezclando en originales. Podemos utilizar esta base. Dejar que salga una canción y meter la otra. A veces las canciones traen unos intros todos locos. Pero que también les gusta a la gente. Entonces colocando ese intro con una basecita. Pues va a quedar muy bien. Este es un truco que lo utilizan muchos DJs. De pronto ya sabían esto. Simplemente quería como. Aclarar y dejar este conocimiento en este canal. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.